Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se dais? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ver algo interesante. Como ya sabéis, hace cuestión de un tiempo se ha estado intentando hacer que Elon Musk hable acerca de XRP e incluso de que lleguen a utilizar todo el tema de Ripple Sirmas dentro de la plataforma de XPayments. Por el momento aún no hemos obtenido ningún tipo de repuesta ni nada por el estilo, lo que sí que es cierto es que ya han empezado a comparar todo lo que puede llegar a conseguir Ripple junto con XRP en contra de todo lo que viene siendo la compañía de Tesla. Tanto así que el día de hoy tenemos la estimación de qué precio podría llegar a tener XRP en el caso de poder alcanzar la capitalización de mercado que tiene a día de hoy Tesla. Esto lógicamente es bastante complejo y la verdad que sería una locura, pero tengo que deciros que me ha llamado bastante la atención y por eso he querido traerlo aquí con todos vosotros para que podamos ver exactamente qué podría llegar a ocurrir. Así que antes de nada quiero recordaros que aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido y es que vamos a hablar acerca de XRP, de Shiba Inu, de Cardano, de Luna y de una infinidad de criptoproyectos más. Así que suscribiros para no perderos absolutamente nada. Y vamos al lío para ver qué es lo que puede llegar a ocurrir. Como vemos, el mercado no ha sido particularmente favorable para XRP en los últimos tiempos. Si bien algunos activos importantes, incluido Bitcoin, han registrado nuevos máximos históricos en el ciclo actual, XRP aún cotiza por debajo del pico que alcanzó hace 6 años. Algo que directamente ha sido bastante malo y muy criticado por todos los inversores y personas de fuera. Y es que tú has estado viendo una criptomoneda desde 2018 más o menos hasta el día de hoy y simplemente han tenido un gran aumento. Han ido rompiendo máximos históricos, se han multiplicado por bastantes veces. En cambio, XRP es como si se hubiese quedado estancado en ese mismo momento. Ha tenido un pupeo, ha vuelto a caer, en otra ocasión ha intentado volver a recuperar el máximo histórico, no lo ha logrado, ha vuelto a caer por debajo. Y al final, pues básicamente seguimos teniendo el mismo precio que teníamos hace cuestión de 6 años atrás. Y actualmente pues estamos en estos 0.57 que ni siquiera con la demanda de la SEC ya ganada y demás, que se pensaba que el proyecto iba a acabar pumpeando, lo único que ha estado haciendo ha sido volver a quedarse en el mismo punto. Y las ganancias que habíamos llegado a obtener hace cuestión de unos días se han vuelto a estar perdiendo y no sabemos exactamente qué puede llegar a ocurrir en un futuro. Pues bien, viendo que los rendimientos no han sido favorables y demás, hay una parte de la comunidad la cual lo está criticando en gran medida, pero que por otro lado hay muchos diciendo que, oye, que la cripto va a acabar triunfando, va a acabar aumentando de precio y que estos son simples tonterías. Como vemos en este caso nos dicen lo siguiente. Recordemos que XRP no logró superar este pico de los 3.31 durante el Valran alcista de 2021. La altcoin simplemente se disparó a un máximo de 1.96, pero no logró capitalizar el repunte más amplio del mercado en el cuarto trimestre de ese año. El resto del mercado fue testigo de nuevos picos históricos, pero XRP no siguió su propio ejemplo. Ahora, a medida que avanza el mercado alcista en curso, algunos participantes del mercado sugieren que XRP podría volver a perderse otro rally alcista. El activo ni siquiera ha logrado recuperar el precio de un dólar y mucho menos volver ni siquiera a tocar el 1.96. Y ya ni hablemos de lo que fue aquel máximo histórico el cual tuvimos hace unos años atrás. Tras su introducción, tras ver todo lo que ha llegado a pasar, XRP luchó por asegurar el segundo puesto entre los mayores activos criptográficos durante un cierto tiempo. En algún momento esta batalla fue persistente con Ethereum. Sin embargo, al momento de la publicación, Ethereum ha conseguido llegar a tener una capitalización bastante grande de 300.000 millones. En cambio, XRP se sitúa en poco menos de 30.000... Bueno, mira, en este caso ha subido un poquito más, en más de 30.000 millones, 32.000 millones. Y la verdad que estamos muy alejados de todo lo que ha sido Ethereum. Básicamente nos gana en 10 veces. Y eso que estábamos bastante parejos, incluso estábamos por encima de lo que era el precio de esa criptomoneda. Tras todo este punto, pues ahora se está llegando a ver de que podríamos llegar incluso a luchar con otros criptoproyectos, con otras empresas y que podríamos pasar a estar por encima de todo ello. Como vemos, a pesar de esto, algunos expertos sugieren que XRP podría estar al borde de una tendencia alcista de regreso. Algunos de estos comentaristas intentan comparar el inminente resurgimiento de XRP con el crecimiento de mercado de Tesla. En mayo, el analista del mercado, Egracripto, afirmó que vender XRP al nivel actual de precio sería como vender las acciones de Tesla cuando simplemente costaban 2.50. Es decir, te han dado un cierto beneficio, pero es bastante bajo para todo lo que puede llegar a lograr a lo largo de la historia. Que en ese momento también habrían personas vendiendo esa clase de acciones a ese precio y luego, lógicamente, con los años se irían arrepintiendo de todo ello y diciendo, pues vaya, la hemos guiado, fíjate, dónde me podría haber salido y el gran dineral que podría haber ganado. Sin embargo, como vemos, una comparación interesante del pasado mes de agosto también mostró que, a pesar del bajo rendimiento de XRP, todavía tuvo un mejor rendimiento que Tesla durante el periodo de 10 años. En particular, 100 dólares invertidos en XRP en agosto rindieron un total de, para que tuvieses una idea, de esos 100 dólares hubiese llegado a pasar a tener más de 9.000 dólares en agosto de 2023. Directamente en Tesla tan solo tuvieron un rendimiento de 2.189 dólares. Es decir, en Tesla te hubieses acabado llevando un beneficio de unos 2.000 dólares. En cambio, con XRP, más de 9.000 dólares te los hubieses metido de lleno dentro de tu propio bolsillo durante ese mismo periodo. No obstante, el crecimiento global de Tesla ha sido muchísimo más grande, también porque lleva más tiempo en mercado y porque en los últimos años también ha podido llegar a tener un desempeño muy fuerte. Como vemos, actualmente las acciones de Tesla cotizan a más de 200 dólares tras un aumento del 0.88. A ese precio, su capitalización de mercado se sitúa actualmente en 640.000 millones de dólares, significativamente un poquito por encima de esos 28.600 que había en ese momento con XRP, en los cuales a momento de ahora ya hemos visto que hay 32.000 millones por un pequeño aumento en las últimas 24 horas. Recientemente evaluamos cuál podría llegar a ser el precio objetivo de esta cripto, que me encanta porque ya hemos visto cómo en este caso Ethereum se nos ha alejado con esos 300.000 millones, pero ahora pues en el caso de poder igualar a Tesla deberíamos de conseguir superar los 600.000 millones. Nos convertiríamos en el segundo activo criptográfico con más ganancias, con más dinero metido dentro del proyecto y la verdad que las acciones, lo que sería el precio de cada uno de estos tokens, se dispararían a tan solo 11.44, suponiendo que el suministro circulante seguiría en el mismo rango el cual tenemos a día de hoy. ¿Esto qué significaría? Pues que conseguiríamos llegar a tener un aumento del 2.145% con respecto a cómo nos encontramos en este mismo momento. Viendo este rango de precio, os podéis dar cuenta de que cuando os lanzan predicciones de precio, lanzan noticias y mil historias diciéndote que XRP va a triunfar, que está en un buen momento, que conseguirá los 100 dólares, los 500 y cosas por el estilo, tened en cuenta que con tan solo un aumento hasta los 10 dólares, teniendo en cuenta la capitalización de mercado que tenemos ahora mismo y el supply, el cual se está moviendo, acabaríamos estando ya en segundo lugar y bastante cerca de lo que sería Bitcoin. Sin ir más lejos, con un precio de 20 dólares al nivel que estamos a día de hoy, conseguiríamos ser la criptomoneda número uno y ya estaríamos pasando por bastante a lo que viene siendo Bitcoin. Así que imaginaros en un futuro cuando supuestamente lleguemos a esos 500 dólares, 1000 dólares o cosas por el estilo, cómo acabaríamos llegando a tener todo. Lógicamente en estas grandes subidas, en estos aumentos y demás, siempre viene implicado el tiempo. El tiempo que lo puede llegar a cambiar todo, ya que la capitalización de mercado que hay a día de hoy, en total y en el global de todo, seguramente de aquí 10 años sea una ridiculez para todo lo que hemos llegado a conseguir. Pero lógicamente también asusta bastante el hecho de ver estas grandes subidas de precio. Así que chicos, este sería el precio que deberíamos de llegar a tener para conseguir superar a Tesla en todo lo que viene siendo su propia capitalización de mercado. Declararle, pues básicamente como ganada esta batalla a Elon Musk y decirle, no has querido colaborar con nosotros, no has querido trabajar y demás, ahora te fastidias que estamos por encima. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que tanto en el canal de Criptomillonarios como en el de Z Trading vais a tener contenido todos y cada uno de los días. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.